Continúa la lucha en tercera división tras el choque inaugural de la temporada que nos deparó el ansiado derbi. Después de la disputa de los 90 minutos en la Ciudad Deportiva, donde la Unión Deportiva de Lanzarote se adjudicó los tres primeros puntos de la temporada, el tren de tercera no atregua a los dos equipos conejeros que tendrán que volver a batirse el cobre el domingo en una jornada más complicada de lo que parece. Quizá el Unión Viera al portar el cartel de recién extendido pueda parecer un rival asequible para la Unión Surgeiza, pero nada más lejos de la realidad. El domingo, en el horario habitual, a las 12 de la mañana, los sureños recibirán al equipo Gran Canario, que ya sabe lo que es puntual este año. Por su parte, la Unión Deportiva de Lanzarote tendrá que medirse a otro de los gallitos de la competición a domicilio. La Unión Deportiva de San Fernando, junto al equipo conejero, es de los grandes favoritos para acabar entre los cuatro primeros de la liga. El choque del otro día no fue bueno, pero aún así se ven destellos de lo que puede llegar a ser, y eso es con lo que debería quedarse el cuerpo técnico y los jugadores. El domingo, a las 12, tendrán la oportunidad de dar un mínimo pero importante golpe encima de la mesa, porque son partidos que valen 6 puntos. 3 que puedes rescatar, más los 3 que evitas, que sume un rival directo en la lucha por el ascenso.